En lo más alto del Monte Carmelo, un escenario épico se desplegó en la antigua tierra de Israel, donde el profeta Elías desafió a las autoridades religiosas y desencadenó un enfrentamiento divino que resonaría a lo largo de los siglos. Este audaz desafío, marcado por sacrificios, fuego celestial y una contundente confrontación entre el Dios de Israel y los profetas de Baal, dejó una huella indeleble en la historia bíblica. Adentrémonos en el relato fascinante de Elías, donde la fe se levanta contra la adversidad, los cielos responden con fuego y el destino de una nación pende en el equilibrio de un monte legendario. ¿Bienvenidos a la crónica del Monte Carmelo y el profeta que desafió las leyes y cielos? No hay información histórica o religiosa ampliamente reconocida sobre un profeta llamado Elías e o Elías que desafiara las leyes y cielos de manera significativa. Sin embargo, el nombre Elías se asocia comúnmente con figuras religiosas en varias tradiciones, como el profeta bíblico Elías en la tradición judía y cristiana. En la Biblia, Elías es un profeta destacado del Antiguo Testamento que vivió en el siglo IX a.C. en Israel. Se le atribuyen varios milagros, incluyendo la resurrección de los muertos y enfrentamientos con líderes religiosos de su tiempo. Uno de sus episodios más conocidos es su desafío a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde invocó al Dios de Israel y demostró la autenticidad de su fe. Es posible que el uso del término desafiar las leyes y cielos sea una interpretación poética o simbólica en un contexto específico, pero sin más detalles, es difícil proporcionar información precisa sobre un profeta llamado Elías que se ajuste a esa descripción. Si tienes más información o contexto sobre a quién te refieres, estaré encantado de ayudarte en la medida de lo posible. ¿Cuáles fueron los eventos más significativos en la vida del profeta Elías, según las narrativas bíblicas y otras tradiciones religiosas? Según las narrativas bíblicas, la vida del profeta Elías está marcada por eventos significativos que le han otorgado un lugar destacado en la tradición religiosa judeocristiana. Algunos de los eventos más destacados incluyen El desafío en el Monte Carmelo, uno de los episodios más conocidos es el desafío de Elías a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, E.1 Reyes 18, 20-40. En este evento, Elías insta a los profetas de la edad falsa Baal a invocar a su dios, mientras él mismo demuestra el poder del dios de Israel, culminando en un fuego milagroso que consume su sacrificio. La huida al Monte Joureb, después del enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías huye por temor a la reina Jezabel. En su viaje hacia el Monte Joureb, también conocido como el Monte Sinaí, experimenta una serie de revelaciones divinas, incluyendo el famoso susurro apacible de Dios, E.1 Reyes 19, 9-18. El traslado al cielo, Elías es llevado al cielo en un carro de fuego, acompañado por un torbellino. Este evento se describe en 2 Reyes 2, 1-18. Elías es uno de los pocos personajes bíblicos que no experimentan la muerte física, sino que es arrebatado directamente al cielo. En otras tradiciones religiosas, especialmente en el Islam, Elías es reconocido como un profeta importante llamado Ilyes, y comparte similitudes con las narrativas bíblicas, aunque con algunas variaciones en detalles específicos. Estos eventos han contribuido a la figura destacada de Elías como un profeta poderoso y carismático en la tradición religiosa, y sus historias continúan siendo objeto de estudio e inspiración para creyentes en diferentes culturas y épocas. ¿Cómo se presenta Elías en diferentes tradiciones religiosas y culturas, y cómo varían las interpretaciones de su figura a lo largo de la historia? La figura de Elías ha sido interpretada y venerada de diversas maneras en diferentes tradiciones religiosas y culturas a lo largo de la historia. Aquí hay algunas perspectivas destacadas. 1. Judaísmo y cristianismo. Judaísmo, Elías es considerado un profeta importante en la tradición judía. Su papel en la historia del Monte Carmelo y su arrebatamiento al cielo son eventos destacados. En algunas interpretaciones judías, Elías es visto como precursor del Mesías. Cristianismo, los cristianos consideran a Elías como un profeta fundamental del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, se menciona a Elías en relación con la figura de Juan el Bautista, quien se ve como el Elías que había de venir, Mateo 11 y 14. La transfiguración de Jesús también destaca a Elías, junto con Moisés en Mateo 17, 1, 13. 2. Islam. En el Islam, Elías es conocido como Ilías y es considerado un profeta. Se menciona en el Corán y es respetado como uno de los mensajeros de Dios. Su historia en el Islam comparte similitudes con las narrativas bíblicas, incluido el enfrentamiento con los líderes religiosos. 3. Bahá'í con acento. La C. Bahá'í con acento reconoce a Elías como un profeta y lo incluye en su línea de sucesión profética, que también incluye a figuras como Abraham, Moisés, Buda, Jesús y Mahoma. Los baháis creen en la unidad de todas las religiones y reconocen a Elías como parte integral de esa unidad. 4. Culturas y mitologías populares. A lo largo de la historia, la figura de Elías ha sido adaptada en diversas formas en la literatura, el arte y la cultura popular. A veces, se le presenta como un personaje místico y poderoso, mientras que en otras ocasiones, se enfatiza su papel como precursor de eventos significativos. Las interpretaciones específicas de la figura de Elías varían según la tradición y la interpretación teológica de cada comunidad religiosa. En resumen, Elías ha sido reverenciado y adaptado de manera diversa en las tradiciones judía, cristiana, islámica y otras, contribuyendo a su rica y multifacética representación a lo largo de la historia. En el contexto bíblico, ¿cómo se manifiesta el desafío de Elías a las leyes y a las autoridades religiosas de su tiempo, y cuál fue la repercusión de sus acciones en la sociedad de aquel entonces? El desafío más notable de Elías a las leyes y a las autoridades religiosas de su tiempo se encuentra en el relato del Monte Carmelo, que se presenta en Humbreyes 18, 20-40 en la Biblia. Aquí se destaca la confrontación de Elías con los profetas de Baal y la deidad falsa en ese momento. ¿El episodio se puede resumir de la siguiente manera? Desafío a los profetas de Baal, el rey Acab y su esposa Jezabel habían introducido la adoración a Baal en Israel, y esto llevó a un alejamiento de la fe en el Dios de Israel. Elías retó a 450 profetas de Baal a un enfrentamiento en el Monte Carmelo para demostrar cuál era la verdadera deidad. Preparativos para el sacrificio, cada grupo de profetas debía preparar un sacrificio y llamar a su deidad para que lo consumiera con fuego. Elías construyó un altar para el Dios de Israel, mientras que los profetas de Baal hicieron lo propio. Intervención divina, los profetas de Baal intentaron en vano que su Dios respondiera, incluso llegaron al extremo de cortarse y autolesionarse. Después de su fracaso, Elías reparó el altar del Señor, colocó su sacrificio y pidió a Dios que respondiera con fuego. Milagro del fuego, Dios respondió de manera milagrosa, consumiendo el sacrificio de Elías con fuego divino. Esto demostró la autenticidad del Dios de Israel y desacreditó la adoración a Baal. Ejecución de los profetas de Baal, después de este evento, Elías dirigió a la gente para que capturaran a los profetas de Baal, y luego los llevó al arroyo de Cisón, donde los ejecutaron. La repercusión de estas acciones fue significativa en la sociedad de aquel entonces. La victoria de Elías fortaleció la fe en el Dios de Israel, y la ejecución de los profetas de Baal marcó un cambio en la dirección espiritual de la nación. Aunque esta victoria fue poderosa, también provocó la ira de la reina Jezabel, llevando a Elías a huir y experimentar una serie de eventos, como su encuentro con Dios en el monte Joureb e Sinaí. En resumen, el desafío de Elías en el monte Carmelo fue un momento crucial que destacó la confrontación entre la verdadera fe en el Dios de Israel y la adoración falsa a Baal, con consecuencias significativas en la sociedad y la percepción de la autoridad espiritual de aquel tiempo.